Y la camaradería de Falcioni con Dátolo y tanta gente, ¿no? Escuchen. Falcioni que había... Había anunciado su retiro de Banfield después de ganar el Anusta, ¿acordás de un clásico? Sí. Después se entusiasmó, continuó, siguió, parecía que quedaba como manager. Y ahí está, Julio César. Emocionado, ¿eh? Hasta las lágrimas. Lo merece, ¿eh? Estuvieron algunos dirigentes en el respario primero saludándolo y ahora habrá un reconocimiento de Banfield. Bienvenido al licho, Julio César. Falcioni.